Gracias. Con su permiso, señor gobernador. Con su permiso, señor secretario, si me apoyan con la presentación, voy a dar a conocer de manera general todos los daños que hemos tenido o que han sido reportados a lo largo de las últimas veinticuatro horas en el estado de Oaxaca. Municipios que han reportado afectaciones en caminos, carreteras federales, casas, habitación, y edificios públicos, incluyendo escuelas y hospitales. La que sigue, por favor. En el estado de Oaxaca, como lo mencioné hace un momento, tenemos afectaciones básicamente en la Sierra Norte, en la zona Mije de Zapoteca, el Istmo de Tehuantepec, y la cuenca del Papaloapan. Ha habido afectaciones menores en algunos casos, y en algunos otros tenemos incluso corte completo de carreteras. La que sigue. Aquí están en las afectaciones que tienen los municipios por región. En la Sierra Juárez, San Cristóbal, La Chiroaj, nos reportan que tiene afectaciones de heladeras en carreteras, sobre todo la que va hacia San Juan Tabá. En Tontotepec, Villa de Morelos, hay un corte por el suministro de energía eléctrica que se ha pedido a la Comisión Federal de Electricidad que sea atendido. San Lucas Camotlán, corte o variación del suministro de energía eléctrica por la caída de algunos postes. En Santiago Comaltepec, movimiento de heladeras en carreteras. En San Juan Chicomezúchit, de la misma manera, movimiento de heladeras en carretera. En San Juan del Río, perdón, San Miguel del Río, tenemos movimiento de heladeras sobre la carretera federal 175. En Santiago Comaltepec, corte en el suministro de energía eléctrica. En la natividad, tuvimos el desbordamiento del río San Pedro, sobre la vialidad principal de esta comunidad, afectando algunos domicilios. En Santa Catarina La Chatao, movimiento de heladeras. En San Miguel Yotau, movimiento de heladeras. La que sigue. Aquí algunas imágenes que ustedes nos han enviado, las autoridades sobre todo, y algunos ciudadanos. Quiero comentar que estas imágenes que se suben a las redes sociales, muchas veces son mal utilizadas, no son del municipio e incluso en algunos momentos no corresponden ni siquiera al estado de Oaxaca. La que sigue, por favor. La que sigue. Bien, municipios, afectaciones como esta, señor gobernador, tenemos de manera permanente ahorita en los caminos, deslaves, caída de árboles, crecimiento de ríos y arroyos, desprendimiento en algunos lugares de los taludes de la cinta asfáltica, dejando tal vez un solo carril de circulación. La que sigue. En los municipios que han reportado afectaciones en la Sierra Mije, Tamazulapan del Espíritu Santo, donde el día de ayer se reportó desafortunadamente la pérdida de vida de una mujer de cincuenta y cuatro años, cuyo cuerpo fue rescatado por las mismas autoridades, entregado a las autoridades. También tenemos afectaciones en San Pedro y San Pablo Ayuta, Santiago Atitlán, Asunción, Cacalotepec, San Miguel Quetzaltepec, San Juan Juquilamíjes. Y los municipios que han reportado daños en el Istmo de Tehuantepec son San Juan Huichicovi, Santa María Chimalapa, Matías Romero Avendaño, y en la región de la Sierra de Flores Magón, Teotitlán de Flores Magón. Quiero decirle, señor gobernador, que todos los días, o por las últimas horas, hemos seguido recibiendo informes de daños en algunos municipios más. La que sigue, por favor. Hay, en esta zona de Villa Alta, en la Sierra Mije, tuvieron que hacer un corte en la entrada principal de la comunidad para meter una tubería y permitir que el agua fluya. desafortunadamente, las lluvias continúan, y hasta esta hora no han podido concluir con esos trabajos. La que sigue. Aquí hay más afectaciones, como ustedes los ven, la mayoría son en caminos y carreteras, en algunos lados el corte casi total de la carretera, aquí un gran socavón, que ya no permite que haya circulación. Había un carril abierto hasta el día de ayer, se pidió por seguridad que se cerrara y solamente se permitiera el paso peatonal. Aquí tenemos también la creciente de los ríos y los arroyos. La que sigue. Aquí tenemos unas imágenes de cómo están los desgajamientos sobre las carreteras, este corte completo de la carretera que se da en la Sierra de Flores Magón, y esta es una vista aérea del desbordamiento ayer del río verde, perdón, del río en Valle Nacional y del arroyo de las Mojarras. Esto permitió que la carretera se cerrara en diversos puntos, hasta el momento no hay circulación de manera permanente. La que sigue. En la cuenca del Papaloapan reportan daños San Juan Bautista Valle Nacional, Santa María Jacatepec, San José Chiltepec, Jalapa de Díaz, Tumotita, San Juan de Alana, Santiago Tumotistepec, Santiago de Aveo, San Bautista Tumotistepec y San Lucas Ojitlán. La que sigue, por favor. Aquí están, podemos observar las afectaciones que hay en la zona de la cuenca del Papaloapan, en Valle Nacional, la creciente del río, permitió que el agua entrara incluso a la comunidad. Hay lugares y colonias donde el agua alcanza los 60 y 80 centímetros, y en la parte alta, como es este ejemplo, allá en la zona de la Esperanza, por la gran cantidad de lluvia continúa habiendo deslaves. La que sigue, por favor. Otras imágenes más de cómo el río ha rebasado la carretera, se corta la circulación, tanto la Policía Vial como la Guardia Nacional, señor gobernador, están operando en esta zona para evitar que hay algún accidente. Y este es el pronóstico que tenemos el día de hoy para que, por favor, todos tomemos las previsiones, ya que ayer se formó este ciclón tropical Cristi, que está en el Océano Pacífico, y que aún así, estando lejos y retirándose hacia el mar, nos está dejando lluvias en la zona de la costa, parte de la Sierra Sur, la cuenca del Papaloapan, y también la zona de los valles centrales. Son lluvias ligeras, pero que finalmente nos dice el meteorológico que vamos a tener más lluvias el día de hoy en la Sierra Juárez, en la cuenca del Papaloapan, la zona mazateca, la Sierra Sur, disminuyendo ligeramente a comparación de los días anteriores, pero la lluvia permanece todavía hasta el día de hoy. La que sigue. Bueno, este es el fenómeno. Ustedes pueden observar cómo casi todo el estado de Oaxaca tiene lluvias, básicamente en la zona de la cuenca del Papaloapan, la Sierra Norte, es donde se observa la mayor concentración, el color rojo, representa la mayor cantidad de lluvia acumulada. Así que estos son los pronósticos que tenemos, señor gobernador. La que sigue, por favor. La que sigue. Las afectaciones. Sí, Tabasco y Veracruz están seriamente afectados. La que sigue. Señor gobernador, quiero decirle que se ha determinado que hay 47 daños, sobre todo en vías de comunicación, energía eléctrica, vivienda y escuelas. De estos 47 daños, están clasificados de la siguiente manera. En la Sierra Juárez, a vías de comunicación hay 18, de energía eléctrica hay uno y se está atendiendo, en vivienda hay uno y se está atendiendo, en escuelas hay uno y ya tiene conocimiento el IEPO. En el Istmo hay siete afectaciones, uno de energía eléctrica, cinco viviendas afectadas, en total 13. En la Sierra de Flores Magón, cinco vías de comunicación, una vivienda, en total seis. En la cuenca del Papaloapan, cuatro vías de comunicación, una comunidad sin energía eléctrica que se está atendiendo, total cinco. En la Mixteca, solamente tenemos una información de daños en energía eléctrica. En la Sierra Sur, solamente una vivienda afectada. En total tenemos 47 afectaciones en estas cinco regiones, señor gobernador. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Bien, en cuanto a las vías de comunicación, se ha clasificado en diversos aspectos y tenemos que en la cuenca del Papaloapan, en Loma Bonita, en la zona de Mixtán, el puente provisional que tenían entre la comunidad de la Soledad. En la carretera que conduce a Loma Bonita, Playa Vicente, fue afectado por el crecimiento del paso de manera temporal. En la cuenca del Papaloapan, también, en San José, Chiltepec, el puente de Arroyo Choapan, como usted sabe, tenía 72 horas de que se había rehabilitado, creció el río y desafortunadamente se tuvo que cerrar el paso nuevamente y solamente hay ahorita paso peatonal. Ahí se ha pedido, señor gobernador, la presencia de la Guardia Nacional, ya que algunos conductores de vehículos pesados quieren cruzar obligatoriamente, exponiéndose, diciendo que sus unidades sí pueden cruzar. Entonces, mi general, ahí quisiéramos el apoyo de ustedes de manera permanente para que no vaya a haber alguna situación mayor. Es el puente que está en Arroyo Choapan, Arroyo Choapan, que va de Valle Nacional hacia Tuztepec. En Santiago, Jocotepec, en el Plan Mata de Caña, la creciente del río no permite el paso porque está desbordado. En San Juan y Chicobi, en la zona del Zacatal, creció un puente vehicular que comunica la localidad del Zacatal a lo total. Hay derrumbes sobre la carretera que comunican a la cabecera municipal y hasta este momento no hay paso. En San Juan y Chicobi, la comunidad de José María Morelos, tenía un puente colgante que se colapsó por la creciente del río. Tenemos en el Istmo de Tehuantepec reportado un socavón en Santa María Chimalapa, en la localidad de Santa María, y que incomunica a cuatro de las agencias que tienen en esa zona. La que sigue, por favor. En la Sierra Juárez tenemos reportados en Asunción, Cacalotepec, derrumbes dentro de la zona urbana. En el portillo, derrumbes en el camino del portillo a la Chiroaj, rumbo a San Juan Tabá. Y también el derrumbes del tramo que va hacia San Francisco Yate. En San Juan Chicomezúchil, el ramal que conduce de puerta del Río Grande a Reynoso, tiene derrumbes. Y también hay derrumbes en la carretera que va de San Juan Yatzona hacia Santa María Temazcalapa. En Santa Cruz Condoy, tenemos derrumbes, deslaves en el camino de Santa Cruz, hacia San Miguel Quetzaltepec, en el paraje del Zorro. También hay un derrumbe en el punto, la Virgen, rumbo a Talea de Castro, sin paso vehicular. Otro derrumbe más, cerca de la capilla del barrio de Santa María Laguiché. En Santa María Tepantlali, llano Quetzal, la carretera que conduce de Santo Domingo de Pustepec a San Juan Juquilamíjes, se encuentra obstruida en su totalidad por un derrumbe en este Llano, Yotay y el Cerro Costoche. En Santiago Atitlán, tenemos derrumbes dentro de la zona urbana que los está atendiendo hasta donde nos dijeron anoche la misma autoridad. En Santiago Camotlán hay derrumbes en el kilómetro 1, 3.5, 4.5 de Santiago Camotlán a San Juan Yatzona. En Santiago Comaltepec, tenemos afectaciones por derrumbes en la carretera 175 del tramo Tustepec-Oaxaca al 63 más 500 y en el 90. En Santiago Jeacui, en la zona de San Pedro Nolasco, tenemos derrumbes sobre la carretera principal. En Tamazulapam del Espíritu Santo, derrumbe sobre la carretera 179 entre Tamazulapam del Espíritu Santo y Santiago Zacatepec. La que sigue, por favor. En la Sierra de Flores Magón, señor gobernador, Huautla de Jiménez, en el barrio Mixteco, tenemos un derrumbe que obstaculiza el paso dentro del mismo barrio. En el tramo de San Andrés Hidalgo, al río de Santiago Huautla, están sin paso vehicular por el derrumbe y hundimiento de la carretera. En San Juan Bautista, Cuicatlán, en San Miguel, Santa Flor, tenemos derrumbes en el acceso principal que impiden el libre tránsito del tramo de San Miguel, Santa Flor, a la desviación de Santa María, Pápalo. En Teotitlán de Flores Magón hacia Huautla de Jiménez, tenemos también en la carretera 192, el tramo de Flores Magón hacia Huautla de Jiménez, y se contabilizan 42 derrumbes entre chicos, medianos y grandes, estas partes de las cuales solo se puede transitar en un solo carril. En cuanto al Istmo de Tehuantepec, en Matías Romero, Vendaño, en San Gabriel, tenemos un derrumbe entre la comunidad de San Gabriel y Elegido La Gloria, a la altura de La Joya, sobre las carreteras 185, Matías Romero, Sayula, en el kilómetro 147, se obstruyen ambos carriles, dejando sin paso a los automóviles que transitan por la carretera. En Matías Romero, nos reportan el derrumbe sobre el cerramiento de Matías Romero en el kilómetro 202, ese ya fue atendido ayer mismo, señor gobernador. En el Paraíso, el derrumbe sobre el camino a Paraíso, no tienen acceso a las carreteras a Palomares, a María Lombardo tampoco. En San Juan Bautista, Tustepec, nos reportan caída de árboles y encharcamientos en algunas colonias que ya fueron atendidas también. La que se sigue, por favor. En la Sierra Juárez, la natividad, se desbordó el arroyo, los limares, y tuvo un deslave que hizo que el agua atravesara la carretera en su zona urbana, y causando daños a algunas viviendas. La Guardia Nacional y el mismo presidente municipal y los pobladores ayudaron a la limpieza de la zona para habilitar la circulación. En Santiago Comaltepec, tenemos un deslave en el entronque de Santiago Comaltepec y Santa María Macuiltianguis. En Santiago Jiacui, tenemos el deslave en uno de los accesos a la comunidad que se encuentra obstruido. En Francisco y Madero, tenemos un deslave. En Gautla de Jiménez, en San Andrés Hidalgo, se encuentra bloqueado el camino hacia San Andrés Hidalgo, y Tenango, por dos deslaves. Y en el ritmo de Tehuantepec, se reportó la inundación en San Juan Guichicovi, en José María Morelos, hay acceso principal, o el acceso principal está inundado por espacio de un kilómetro aproximadamente. La que sigue. Aquí están algunas de las afectaciones, caminos cerrados, carreteras que conducen hacia las comunidades, aquí ya hay maquinaria, estos cortes a la circulación. Bueno, pues muchos de los transportistas siguen exponiéndose y siguen exponiendo incluso a la gente con la finalidad de llegar a sus comunidades. La que sigue. Aquí están algunos otros aspectos de cómo el agua bajó en algunas comunidades con gran intensidad, llevaba flujos de lodo, tierra, piedra, lodo, y en algunos otros incluso llegó directamente a las calles principales de las comunidades. Este es de la natividad Islam del día 21. La que sigue. Camino al paraíso, el entronque de carretera Palomares hacia María Lombardo, totalmente bloqueado por este desgajamiento, este deslave, y bueno, pues no hay manera de poder cruzar, incluso nos decían que intentaron cruzar a pie, pero este lodo es muy chicloso, no hay manera de poder pasar. La que sigue. En cuanto a la cuestión de la energía eléctrica, señor gobernador, en la Sierra Juárez tenemos reportado una afectación, en la Mixteca 1, en la Cuenca del Papaloapa 1, en el mismo de Tehuantepec 1, total 4, ocupando el 25% cada una de estas regiones en los daños. La que sigue. En la Cuenca del Papaloapa, Santa María Jajatepec reportó que a un árbol que cayó afectó las líneas de energía eléctrica. Comisión Federal nos dijo que cuadrillas que están cercanas van a atender de manera inmediata estas afectaciones. En San Juan Huichicobi, José María Molelo se encuentra sin energía eléctrica. No han reportado hasta el momento si ya se restableció. En la zona de San Juan Atlatlauca, Cruz Loma de Trigo, hay reporte de caída de árboles, afectación de postes y al cableado de la energía eléctrica. Ya se le dio parte a la Comisión Federal de Electricidad. Y en la Sierra Juárez, en Santa María Tlahuitol, Tepec, se reportó la caída de árboles. Uno de estos árboles cayó sobre los cables de energía eléctrica. En el centro de la población, el servicio no se ha interrumpido y asimismo hay derrumbes menores. La que sigue. Bien, en cuanto a las escuelas, lo que tenemos reportado, señor gobernador, es que hay un daño de un preescolar en la Sierra Juárez del municipio de Tamazulapa, donde el Espíritu Santo ya se le informó al IEPO, en este caso al señor director, y hasta ahorita no tenemos mayores reportes de daños. Esta afectación es porque cayó parte de la estructura de preescolar en este lugar. La que sigue. Aquí vemos las afectaciones de cómo llegó al preescolar, cómo cayó la barda, ahí en Tamazulapa, del Espíritu Santo, causando el destrozo, pues de gran parte de la barda. Aquí se ve lo que quedó, la parte alta, y todo lo demás cayó. La que sigue. En cuanto a vivienda, señor gobernador, tenemos el reporte hasta este día, de que en el Tecuantepec tenemos cinco afectadas por inundación, en la Sierra Juárez una, en la Sierra Sur por deslave una, la Sierra de Flores Magón una, y en total serían siete por inundación, una por deslave, y ocho en total. Esta que tenemos reportada aquí, señor gobernador, es donde falleció la persona del sexo femenino el día de ayer. La que sigue. Bien, en cuanto a la vivienda en Matea Romero, en la colonia San Bartolo, centro de la, y la colonia La Oaxaqueña, nos reportaron inundaciones. En la colonia San Lazar y Ferrocarril Sur, también inundaciones en San Juan Huichicobi. En Santa María Petapa, inundación en las colonias Unión, perdón, Rincón Viejo, el barrio, Barrio Nuevo, y Las Flores. Pero estas inundaciones incluso ya desaparecieron, y ahí fueron atendidas por sus respectivas autoridades. En la Sierra de Flores Magón, en Santa Andrés, Teotilalpan, hay viviendas que fueron afectadas por deslizamiento de laderas y calles en la población con lodo y tierra. Nos pedimos la información ayer, nos dijeron que estaban haciendo su recopilación, pero que tenían ellos por lo menos seis casas afectadas. No está todavía en la estadística, hasta que nos confirmen exactamente qué daños tuvieron. En la Sierra Juárez, en San Pablo Macuil, Tianguis, casas particulares con problemas de inundaciones. En San Carlos, Yautepec, diez casas afectadas por deslaves y un poste de luz por caer a la entrada de la población. ¿La que sigue? Bien. Y estas son las afectaciones que hoy por la mañana, señor gobernador, tuvimos ya reporte de las escuelas del remanente de la tormenta tropical Nadín. En Jalapa de Díaz, tenemos una escuela primaria con caída de árboles y colapso de una barda. En Tamazulapa, el preescolar Rey Condoy colapsó el muro de contención. Aquí en la Sierra Juárez, en Santiago Atitlán, una primaria Lázaro Cárdenas se inundó. En el Istmo de Tehuantepec, un preescolar Emiliano Zapata se colapsó la barda también. Y en el Istmo de Tehuantepec, el preescolar José María Iglesias sufrió una inundación. ¿La que sigue? Aquí algunas imágenes. Esta es la escuela de San Felipe Jalapa de Díaz, la escuela primaria José Vasconcelos cayó su barda. ¿La que sigue? Aquí también esto es lo que acabo de mencionar, de la escuela, del preescolar de Tamazulapa, el Espíritu Santo. ¿La que sigue? El preescolar José María Iglesias con inundaciones en su patio principal y parte de las aulas. ¿La que sigue? El triunfo San Juan Guichicobe y el preescolar Emiliano Zapata que colapsó su barda también. Adelante. Bien, señor gobernador, pues son las afectaciones que tenemos reportadas hasta este momento en las regiones. Solamente confirmamos una víctima hasta el día de hoy. Editorial Corporativo de Medios de Comunicación. Somos lo que tú y lo que a ti te importa. Por eso somos. Somos Argentina. Somos Bolivia. Somos Brasil. Somos Colombia. Somos Estados Unidos. Somos Honduras. Somos México. Somos República Dominicana. Somos Venezuela. Somos para ti. Síguenos. Los sonidos más cautivadores provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreñi. Producciones. Información. Innovación. Recreación. Alegría. Deportes. Música. Contenidos interactivos. La radiovisual que vino a cambiar tu manera de comunicar. Conéctate con la pura crema punto net. Roncamos porque podemos. A ir. Es mundial. Música. Música. Música.